Quiero mandar un saludo para el señor Jacobo Reyes, también para el señor Homero Mendoza y así mismo también para el señor Máximo Malpica, pues, que vino directamente en un viaje que tuvo para estar presente. Gracias a ustedes, gracias a ti, gente linda, por apoyar a las muchachitas de oro, por estar presentes hoy en este gran día para nosotras. Y para no cansarlas más, vamos a seguir, seguimos con nuestras canciones, porque aún falta muchísimo más, ¿sí o no, Esther? Claro que sí, con esta parrandita, pues, le damos pase a Anita Santiballe, que ya está con nosotros. Y ahora sí, todo bailando, a ver, aquel que no baila es tú. Y yo soy pues la mala hierba de tu apreciado jardín. Y yo soy pues la mala hierba de tu apreciado jardín. Mal visto por tus ojitos, me voy marchitando ya. Mal visto por tus ojitos, me voy marchitando ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Que te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Que te busco y no te encuentro. Has dejado olvidado a mi noble corazón Has dejado olvidado a mi noble corazón Y así es, para todos los chicos malos, esta bonita canción La mala hierba Y escúchalo, con cariño para ti Que estás gozando Con las muchachitas de oro Vamos Para Huancayo, con cariño Soy pues como aquellas hojas que en el árbol se cayó Soy pues como aquellas hojas que en el árbol se cayó Arrastrado por el viento, yo no sé dónde caer Arrastrado por el viento, yo no sé dónde caer Cuando pases por el puente, no bebas agua del río Ni tengas amores pendientes, como lo tuviste conmigo Cuando pases por el puente, no bebas agua del río Ni tengas amores pendientes, como lo tuviste conmigo Vamos Escucha, agua que no te beber Déjala correr Con cariño para ti Madrid lo máximo malpica Y nos vamos a Huancayo Y hasta Jerónimo de su nombre Vamos Baila, 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 baila mi amor Cariño por aquí, vestido por allá, solita la noche vas a gozar Cariño por aquí, vestido por allá, solita la noche vas a gozar Baila, 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 baila mi amor Goza, 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 goza mi amor Cariño por aquí, vestido por allá, solita la noche vas a gozar Cariño por aquí, vestido por allá, solita la noche vas a gozar Y baila, baila Allá, choy Con mucho cariño Para los amigos de Guamú Paz Para Corden Alto Con todo cariño Otra y la compona Allá, choy Y esa vueltecita Hondrita Y seguimos bailando Seguimos gozando Con las muchachinas de oro Del Perú ¡Sus enreída! ¡Eso! ¡Vamos! Muy bien, sabros Que estoy enferma En mi semblante Ya no se ve Tengo una pena Que me tortura Que me tortura el corazón Tú eres cremencia Yo soy constancia Tú eres cernura Yo soy pasión Tú símbolo La independencia Yo símbolo La libertad Y esta canción Es un recuerdo El recuerdo más grande De las muchachitas de oro Para todos ustedes Con todo cariño Toda la noche sueño contigo Que está estrecho Entre mis brazos Al despertarme Todo es mentira Maldito la hora De haber nacido Tú eres cremencia Yo soy constancia Tú eres cernura Yo soy pasión Tú símbolo Es la independencia Mio símbolo Es la libertad ¡Escucha! Ojos negros de mi vida ¿Por qué me miras así? Tan alegres para otras Y muy tristes para mí Ojos negros de mi vida ¿Por qué me miras así? Tan alegres para otras Y muy tristes para mí ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora qué lirás! ¿Y qué tú hablarás? ¡Vamos a salir de arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos! ¡Esta es la patacita! ¡Así con ganas! ¡Ya no hay más vuelta que tarde! ¡Si te pedí una vez! ¡Mira que soy solterita! ¡Aprovecho esta ocasión! ¡Escucha! ¡Ya no hay más vuelta que tarde! ¡Si te pedí una vez! ¡Mira que soy solterita! ¡Aprovecho esta ocasión! ¡Ya aprovecha esta ocasión! ¡Sale los solteritos! ¡Ahí está! ¡Para Roberto perfecto! ¡Con cariño! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y para ti Padrino! ¡Más te va malpita! ¡Y nos vamos a bancaria! ¡Vamos! ¡Esta es la patacita! ¡Esta es la patacita! ¡Esta es la patacita! ¡Así con ganas! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así me gusta a mí! ¡Qué trino! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Ya viene a ti que es Antibayes! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Pica, pica, pica en el arca! ¡Cuida perfecto! ¡Y en el bajo electrónico! ¡La, la, la, linda! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí no más! ¡Muchas gracias! ¡Ya volvemos! ¡Ya regresamos! ¡Ya retornamos con más regalos! ¡Y ya volvemos!